... ... ... ... ... ... Bienes, muy bien. No, pero papá arreglaba. No, pero papá arreglaba. No, pero papá arreglaba. No, pero papá arreglaba. Se han salido un poco del margen, pero... ¿Eh? Se han salido un poco del margen. Sí. Es que no hay nada de viento y es una putada. Es que sí. Ya. Necesitan para más... Más viento, más... Un poco de brisilla y... Tampoco lo están respetando, ¿eh? Ya. Pero nada. Qué mal día para saltar. No. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video